sentido esa dificultad de ahí, pero el mismo Kierkegaard tiene esa manía horrible de escribir de esa forma, era su época. Entonces, no, empecemos, voy a presentar la pantalla, entonces, ¿ya listo? ¿Ahí la estamos viendo? Sí, confirmo. Bien, perfecto. No, si quieren, ahorita yo se las monto ahí al grupo de WhatsApp, no es nada súper elaborado, yo siempre escribo algo como en blanco sobre negro, negro sobre blanco, porque no me interesa como poner más dibujitos ni nada, creo que lo de adentro es lo importante, entonces nos empezamos. Bueno, Kierkegaard, ya ustedes conocen algo sobre su vida, vive en principios de 1800, 1813 para ser exactos, muere en 1855, de verdad no dura nada la vida de Kierkegaard, son 42 años y 42 años que él muy bien lo dice, pasa atormentado, angustiado, tiene dentro de su, de su vivencia una idea especial de la existencia, que fue lo que nos motivó como a hacer esta charla, ¿cierto? Que es eso de la existencia para Kierkegaard. Entonces, para eso, esa frase que está entrecomillada, ese individuo, porque él escribe así siempre para ese individuo, entonces vamos a hablar de unas consideraciones previas, entonces revisaremos algunas partes de su vida, como es esa relación constante con la religión, esa relación constante con el padre que marca mucho su forma de ser, creo que en el texto del profesor Guerrero nos dejaron ver como esas ciertas cosillas que Kierkegaard metía dentro de su filosofía, pero tiene una razón de ser, para él la filosofía no puede ser otra cosa que existencia. Una vida dedicada al pensamiento no puede ser una vida fuera de sí mismo, debe ser una vida dentro de sí mismo, y esas son una de las claves que nosotros debemos tener pendiente o tener en cuenta cuando nos acercamos a Kierkegaard. Entonces, yo considero tres asuntos previos que nos pueden dar la luz sobre lo que estamos haciendo y lo que influye en el estilo de filosofía de Kierkegaard. Uno es el idealismo, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes están en qué semestre, muchachos? Yo en séptimo. Séptimo, ya este man está graduado. Cuarto. Cuarto. Quinto y tercero. Sí, bien. Cuarto factorial, o sea, cuarto con tercero y con quinto, ¿bien? O cuarto, cuarto. Bueno, digamos que estamos entre cuarto y... Cuarto adelantando materia. Cuarto adelantando materia, bien. Cuarto factorial, bacano. Entonces, va, ya ustedes algo deben saber de idealismo alemán, ¿cierto? En alguna clase lo tuvieron que haber dado, y sus figuras más importantes, y esto es pura clase de historia, la filosofía son Kahn y Hegel, ¿cierto? Hegel siendo una reacción máxima del racionalismo y idealismo alemán, y Hegel, su filosofía es una contestación también al romanticismo alemán, que toma algunas cosas del romanticismo alemán y lo vuelve filosofía, lo vuelve sistema. Por eso, esta filosofía geliana nos es un bloque. ¿Quiénes han intentado leer la introducción a Fenomenología del Espíritu? Yo. ¿Y cómo les ha ido? Por ese yo me imagino que... Muy mal. Grave. ¿Al profe cómo le ha ido con las lecturas de Fenomenología del Espíritu, cierto? Pero es porque hay una cosa que en clase a veces no nos explican, y es cómo escriben los románticos, cierto, y no los románticos de las esquelas que Rafael compraba ahí en la papelería para regalársela a la novia, no, 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 no. Este romanticismo es una forma de escribir entreverado, de escribir complejo, pero esa complejidad tiene su razón de ser, y es porque quieren romper ese sistema de escritura lógica que ha impuesto el idealismo. El idealismo trata de hacer unos esquemas y unos sistemas. No sé si aquí hay unos sistemas que en los cuales ustedes lo ven en la filosofía de Kant. La filosofía de Kant es criticismo y le hace crítica a todo. Crítica a la razón pura, crítica del juicio estético, crítica de la crítica crítica. Entonces vamos viendo cómo esta filosofía va dictando la forma de ver el mundo. Y Hegel no es ajeno a eso. No por nada en la historia de la estética hegeliana uno aspiraría a ver una postura sobre la estética y lo que hay en sus inicios es una revisión histórica de qué es la estética, diciendo él que el máximo epítome de la estética es lo que se hace en Alemania. Fuera de Alemania no hay estética. Fuera de Alemania no hay filosofía. Y recordemos que nuestro querido Soren, que traducción de Soren significa severino, nuestro querido Severino vive en una nación periférica. Dinamarca no es lo que el paraíso que hoy en día entendemos. No, Dinamarca está en la periferia de Europa, no le interesa a nadie en Europa, no está envuelto en ninguna guerra importante y razón por la cual es relegada. Pero Kierkegaard nace en el seno de una familia adeginerada, culta. Su papá es un comerciante que tiene mucho, pero mucho amor por la filosofía y la religión. Y Kierkegaard no es ajeno a eso. Crece escuchando la filosofía. Y su filosofía es inicialmente hegeliana. ¿Quiénes han tenido acercamiento a los textos kirkegaardianos? ¿Cuál, profe? ¿Cuál te has leído? ¿El concepto de la angustia? Pues nos dijiste ahorita, ¿cierto? De resto, ninguno aquí ha... se ha acercado a un texto de Kierkegaard. Yo no, la verdad. Bueno, también el concepto de angustia. Concepto de angustia. Concepto de angustia y desde mi punto de vista, creo, la desesperación. Dentro de mi punto de vista como escritor es genial. Yo creo que ese es el libro con el que uno debería empezar a leer Kierkegaard para comprender a Kierkegaard. ¿Cierto? Lastimosamente empezamos con uno de sus textos más complejos, que es lo uno o lo otro. Esperen, dejo... sí se ve en la pantalla. Lo uno o lo otro. Esta es una copia, como todos los que aprendimos a sacar copias en la universidad. ¿Cierto? Este es un libro muy complejo porque aquí hay mucha ironía romántica. Y es un libro escrito en clave hegeliana. Kierkegaard jamás deja de ser hegeliana. ¿Quién va a Kierkegaard para criticar a Hegel creyendo que no va a leer Hegel? Nada que ver. Vas a leer Hegel y vas a leer mucho Hegel porque Kierkegaard no referencia cuando está criticando a Hegel. Entonces uno cree que Kierkegaard está haciendo una idea original y no. Lo más original que él hace es cuando hace los escritos de Teudónimo. Entonces miren que aquí vemos que en su obra él adopta su escritura hegeliana. Él va a criticar a Hegel desde el mismo Hegel. Su maestro y amigo Paul Martin Moller es el que le recomienda alejarse del idealismo alemán, que lo mande para la porra, y empieza a enfocarlo hacia la estética. Entonces escucha Scheller, Schelling, Hegel, escucha Kant, pero también tiene acercamientos con Schopenhauer, tiene acercamientos con la ópera, cuya ópera más o la favorita de Kierkegaard es el Don Giovanni. Por eso ustedes ven que Kierkegaard crea la figura de Johannes el Seductor, que es la última parte, la primera parte de lo uno y lo otro, que es el escrito estético. Entonces si uno no ha leído el Don Giovanni, olvida también o puede dejar de lado algunas cosas que son fundamentales de Johannes el Seductor. Ese libro lo han sacado de lo uno a lo otro y lo venden como diario de un seductor, como si fuera un libro aparte y no puede ser considerado un libro aparte. Todas las obras seudónimas, estéticas, se encuentran en lo uno o lo otro, primer tomo, ¿cierto? Entonces miren que esto es muy importante porque Kierkegaard va a ser reaccionario al idealismo. Kierkegaard también se encuentra dentro del siglo de Orbanes, es una de las figuras más importantes con otras figuras que ahí les estoy referenciando, físicos, poetas, dramaturgos. Es un buen amigo de Hans Christian Andersen, pero después es el mismo Kierkegaard en Barra la Amistad, porque saca un escrito que no hace mucha honra a Andersen, y sobre todo no hace mucha honra porque Kierkegaard no escribió conscientemente ese texto, según lo que dicen algunos autores, ¿cierto? Y también los periódicos de su natal Copenhague son los que empiezan a reproducir los escritos Kierkegaardianos, los primeros escritos Kierkegaardianos. Y como tercer punto tenemos, esta etapa es muy importante, las etapas que Kierkegaard tiene como escritor. Entonces tenemos una primera etapa, de 1830-1840, donde él se interesa netamente en la estética de experiencia, y que se me perdió un apuntito que tenía ahora aquí, y donde él escribe, sí, lo uno, perdón, el concepto de la angustia, la ironía en referencia constante, el concepto de la ironía en referencia constante a Sócrates, un dático que no escribí por acá, Kierkegaard es muy socrático. Si uno es buen lector de Platón puede entender muchas cosas de Kierkegaard. Yo con el tiempo es que he entendido más a Kierkegaard, porque me fui por la línea platónica bastante, y he podido entender algunas cosas, ahorita lo vamos a ver. Y en esa primera parte él se refiere mucho al idealismo alemán, al romanticismo, a la literatura griega y alemana, al teatro y a la ópera. En la segunda parte de su etapa como escritor, de 1841 a 1846, aparece el dilema entre lo estético, lo ético y lo religioso. Es una época muy intensa, bueno, ya ustedes conocen algo de la vida de Kierkegaard, el hombre si iba a acatar, no se iba a acatar. Dicen que es, ¿cómo que se llama? Que sufrió de impotencia, que la joroba, que bueno, en fin, un millón de cosas que han, digamos, en este sentido, romantizado la vida de Kierkegaard, pero que también tienen una especial fuerza en la forma en como él piensa y escribe. Ya lo vamos a ver más adelante, así que no olviden esta época de acá. Y bueno, y finalmente, los últimos años de su vida, que es la polémica que él entra con las figuras de la religión oficial danesa y con las figuras académicas, ¿cierto? Todavía sigue la lucha contra el idealismo y desarrolla todo lo que tiene que ver sus escritos edificantes, sus escritos religiosos. Kierkegaard, como bien lo dijo el profesor en la introducción, nunca dejó de ser un pensador religioso. Yo creo que por esto Kierkegaard también en algún momento cayó en el olvido filosófico. Si ustedes buscan qué es existencialismo y aparece ese diccionario soviético como en online, por ahí, hagan el ejercicio, existencialismo, a Kierkegaard lo presentan de una manera bien fea. Estoy buscándola acá para leerlo, yo creo que a mí me aparece por acá. Es que históricamente, a Sartre, de lo que le criticaban, era que cómo era posible que él podía aportar al marxismo si él venía de un crítico o de alguien que estaba en contra de Hegel. Y que él, bueno, no supuestamente, sino que había nutrido a Marx, entonces era una contradicción. Marx, en la crítica de la razón dialéctica, trata de hacer esa unión entre Hegel y Kierkegaard, muy interesante, pero fue una de las cosas que siempre se le criticó, se le criticó sobre todo a los marxistas ortodoxos de su época. Sí, y es un asunto, y gracias por esa notación, así ella iba, y es un asunto que, porque en filosofía nos hemos acostumbrado mucho a la línea atea de la filosofía, pero tenemos grandes pensadores que no son ateos. Muchos pensadores que no son ateos. Por ejemplo, hablamos de un Kahn, y hablan de Kahn como si fueran, como si él nunca hubiera ser rezado, y Kahn fue pietista. Kahn era un extremo religioso, el relojito de Königberg no montaba la ida a la iglesia. El man siempre iba a la iglesia. Kierkegaard no puede ser ajeno a su sentir religioso. Claro que la filosofía después de Hegel, después de Kierkegaard, con Schopenhauer en adelante, deja de lado la religión, ¿cierto? Se vuelve una filosofía rigurosa y de corte casi que ateo. Pero si ustedes empiezan a mirar ciertos autores como Wittgenstein, él dice que Kierkegaard es un gran escritor y que él es un alma pobre que no lo logra entender. Hay una cita de Popper, lo cita también, Popper siendo todo ateo, le gusta mucho cómo la filosofía cristiana de Kierkegaard defiende un cristianismo verdadero. Y le da palo a ese anticristianismo que tenemos hoy en día. Digo, tenemos porque vivimos una sociedad, aunque usted no se considere cristiano, vivimos una sociedad cristiana, ¿cierto? Donde Puluna, por ejemplo, en Colombia, el 92% de los colombianos son cristianos, independientemente de qué línea, en qué línea naden, ¿cierto? Entonces, miren que cuando uno busca Kierkegaard en algunos diccionarios todavía lea mucho palo y olvida esa filosofía rica que hay en él. Bueno, seguimos. La pregunta que nos reunió hoy, ¿qué significa la existencia para Kierkegaard? Pero, bueno, ya algunos leyeron. ¿Quiénes leyeron los dos textos que mandé? O al menos uno. Yo leí el artículo. El artículo de Amengual, bien, perfecto. ¿Quién leyó a Luis Guerrero? Ninguno. Bien, entonces adelantemos. Sí, el de Amengual es interesante, pero es un poco complejo porque nos va a poner en esa mediación entre la realidad y la existencia, que es la experiencia, que es un término importante en Kierkegaard. Y la idea, muchachos, es que ahorita al final de esta disertación, ustedes me ayuden a formar qué vendría a ser la existencia, porque la idea es que quedemos con la claridad del concepto, por lo menos de esto, ¿cierto? Yo le voy a presentar, sí. ¿Presentar la ventana? ¿Y se me perdió? ¿Todavía lo estoy presentando o no estoy presentando? No lo estoy presentando. No, no. No, no. Es que se me desapareció de acá de la... del compartir de la aplicación. Ah, qué bobada. Bueno, está en experiencia ahí ya. Oh, la ventana. Oh, la ventana. No, no. No, no. En pantalla porque no sé por qué razón no me dejó presentar ahora la ventana. Bueno, estamos presentando la pantalla. Bueno, es listo. Ya lo estamos viendo, ¿cierto? Entonces, bueno. Dice acá, ¿qué significa para la existencia? ¿Para quién? Uno de los grandes problemas de la filosofía es hablarle al individuo. Por más que Kant habla a... Atrévete a pensar, ¿cierto? En qué es la ilustración, en respuesta a qué es la ilustración, la filosofía kantiana se termina volviendo en la época de Kepler una filosofía universal. Y la de Hegel, ni decir más. Entonces, es una filosofía que deja de lado al individuo porque abuga por una especie de masificación de lo que debe ser, de lo que debo ser, lo que debo pensar. Ustedes si leyeron El Tiempo hace un par de años, hace como dos o tres años, El Tiempo se robó esa frase, esa oración kantiana de qué debo pensar, qué debo leer, qué debo saber. Y lo convirtió en un eslogan como eventa de periódico para que la gente estuviera informada, ¿cierto? Y hay que armar racional contra eso. Por eso, él piensa que la existencia no puede ser medida dentro de un universal. Debe ir hacia un despertar del individuo, ponerlo de frente a sus angustias y sus miedos. Ponerlo frente a la angustia y sus miedos. Despertarlo, pero ¿cómo vamos a hacer para despertarlo? Él propone dos movimientos o dos ejercicios, dos ejercicios que son muy socráticos. Y uno es la ironía y el otro es la mayéutica. De la mayéutica no hice mayor asunto. Ay, me escribí mal mayéutica. Sí, perdón. De la mayéutica no hice mayor asunto porque yo creo que ustedes, como están de cuarto en adelante, saben qué es la mayéutica, ¿cierto? Si yo le pregunto a Carla, ¿Carla me puede decir la mayéutica es? Carla, no me dejes como Superman. María Calorina, la mayéutica es? Es el método que usaba Sócrates para poder comentar información o llegar a unas ciertas conclusiones. Era súper pedante para mí el método, pero sí, siempre conseguía frutos, ¿no? Porque era súper pedante. Sí, me escucharon. Yo te entendí que... Súper pedante, pero ¿por qué pedante? Pero ¿por qué pedante? De pronto yo estoy siendo aquí pedante también, pero ¿por qué pedante? Hola, María Carolina, ¿por qué pedante? No, nada. No están a escuchar. Hola, ahora sí. Tú me... Sí, tú estás utilizando un término... ¿Me pueden volver a repetir? Sí, yo te pregunto, Carolina. María Carolina, tú estás utilizando un término que es que Sócrates se vuelve un poco pedante. ¿Por qué pedante? Es la pregunta. Porque a veces era muy redundante a la hora de preguntar siempre las mismas cosas. Ok. Se volvía algo como estresante siempre como acentuar siempre la misma pregunta en los diálogos. Bueno, no sé, porque realmente no sabemos si Sócrates realmente si Edith no es un inventario de Platón porque no tenemos ningún escrito de él. Pero en lo que he leído de los diálogos siempre se vuelve como redundante la misma pregunta y la misma cuestión para llegar siempre a la conclusión de que él ya sabía lo que ya sabía. Entonces me resulta bastante pedante. en cambio con otros autores de su época es diferente. Por ejemplo, Aristóteles y otros filósofos de la época no son como tan... no sé, no sabría cómo describirlo. Ok. Se desconectó nuestra amiga. Debe ser el internet. No, venga, no es pedantería. Y de pronto él me dice ah, pero el profesor es platónico entonces ya va a salir a defender. No, 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 no es pedantería. Lo que pasa y lo vamos a ver con Kierkegaard es la forma de cómo hacer y lo escribió por ahí Rafael de hacer parir las verdades que tienen los individuos y poner las verdades de los individuos en cuestión para saber si esas verdades aguantan una búsqueda rigurosa y soportan los argumentos que se tienen frente a lo que uno intenta expresar. Si ustedes... Yo aquí haciendo un análisis muy... hilando como muy delgado es una forma de hacer ciencia muy primitiva. Yo para hacer ciencia hoy en día tengo que poner mi conocimiento en cuestión. Ponerlo y que todo el mundo le dé palo. Y si aguanta podemos seguir adelante. Y si no aguanta no podemos seguir. ¿Cierto? Lo que llamaríamos pedantería en el caso socrático no es tal. Yo creo que nuestra forma de hacer filosofía es una filosofía muy sistemática. Y es una filosofía sistemática que somos herederos del idealismo y de la revolución científica de 1900, 1800 y nos enseñaron a hacer filosofía de forma sistemática. ¿Quiénes han visto a Foucault hacer filosofía? ¿Quiénes han... Incluso Sartre, ustedes que son muy sartreanos, Heidegger, la forma de hacer filosofía de Heidegger es fuera del esquema. Es un poco fuera del esquema. Pero eso tiene una razón de ser y es ayudar al individuo a preguntar guión C. Es una forma de escritura que a mí me gusta. Lo hago adrede. Sigamos acá. Y que lo vamos a ver ahorita por qué. Preguntar C. Todas las preguntas que yo me hago o que yo hago en últimas deben mover al individuo que hace la pregunta. ¿Sí me entendieron ahí? Sí, profesor. Ah, bueno, bien. Sigamos. Bueno, entonces tenemos este punto de vista acá de la mayéutica. No olvides, facilito. La mayéutica no es una forma de preguntar por joder la vida. No es una forma de ser pedante. Es una forma de interlocución con el otro para que el otro, para ver si el otro sabe lo que está hablando. Efectivamente, Sócrates es un invento platónico. El Sócrates es platónico. Es un invento platónico para algunos académicos y que Sócrates juega mucho con el interlocutor. Hay un artículo de una chica que se llama Catalina Capuchino, italiana ella, lo escribió en inglés, en donde ella no está de acuerdo en la forma como Platón escribió el yon, porque no dejó nunca al yon defenderse. Y cuando uno lee se da cuenta que efectivamente eso tiene una función en la escritura platónica, pero eso yo les puedo dar otra charla otro día, como para no irnos por la rama. Ya tenemos la mayéutica para despertar al individuo. Si hemos leído el concepto de la angustia, Kirkear lanzó las preguntas que quien lo lee se tiene que tambalear. Quien lee a Kirkear tiene que sentir que esa pregunta va dirigida hacia sí mismo. y la respuesta a la pregunta es la que me permite la movilización. Entonces llegamos a esta segunda parte, la ironía. Kirkear reconoce en la ironía una forma de enfrentar al sujeto con eso que le hace ser sujeto y con esto luchar contra la excesiva racionalización. Es una herramienta romántica que sirve para atacar la restauración de esa masificación. La ironía es una oposición a aquello que está establecido pero no es oponerse como hacen algunos tiktokeros hoy en día. Yo sé que ustedes lo han visto en Facebook. Miren, estoy viendo esto es Electrolip. ¿Sí recuerdan ese tiktoker? Casi me vomito. Esto es Electrolip. Dice que es agua con suero y sirve para rehidratarse pero el agua nunca dice que tiene esas propiedades. Entonces eso es lo que Kirkear diría a este tendríamos que darle tres calcetadas y despertarnos en la ironía para ver si en realidad pone a andar su cerebro. La ironía obliga a un despertar de la conciencia y ahí es cuando el sujeto se siente golpeado se siente interpelado quienes hayamos leído los diálogos de Platón nos damos cuenta que eso es lo que está haciendo Sócrates todo el tiempo una ironía socrática. Tristemente no nos enseñan a leer Platón perdón sí los diálogos Platónicos con la herramienta de la ironía cuando Sócrates está siendo irónico y no pedante para Kirkear existen dos tipos de ironía hasta aquí vamos bien van entendiendo va claro resuelva muy rápido yo estoy todo bien todo correcto perfecto los demás entonces vamos bien vamos bien tenemos dos tipos tipos de ironía una ironía negativa y una ironía positiva yo traje aquí dos citas para poder explicarla entonces tenemos la ironía negativa sería esta acá arriba y es del concepto de la ironía que algunos de ustedes ya están leyendo o han leído y ahí pues dice Kirkear la ironía en tanto que negatividad infinita y absoluta es negatividad puesto que solo niega es infinita puesto que no niega este o aquel fenómeno es absoluta pues aquello en virtud de lo que niega es algo superior que sin embargo no es ¿quién me ayuda a descifrar esto? a ver si ya podemos compartir ¿quién me ayuda a descifrar esta frase? el que medio quiera escribe en el chat ayudemos a descifrar miren que esto es un fragmento kirkegardiano de sus escritos de la primera etapa y miren que escribe como escribe Hegel como escriben los idealistas cierto es un poco complejo ¿quién se anima? ¿quién se anima a la una? ¿quién se anima a las dos? ¿quién se anima a ninguno? yo creo que Javier Cueto te puede te puede responder porque él está tomando un curso que yo soy su profesor y hablamos sobre la negatividad entonces yo diría que él puede Javier vamos Javier sin miedo vale que te escuchamos somos todos oídos bueno ¿me escuchan? claro claro y fuerte compañero bueno yo lo relaciono con el concepto de la nada en este caso pero ¿qué sucede aquí? aquí está hablando como si fuera una sola ironía negativa y que fuera absoluta y que ahí se desprendieran todas las demás negatividades ¿ya? porque al momento de negarlo aquí lo dice pues esto solo niega es infinita puesto que no niega este o aquel fenómeno o sea eso es lo que tomaría yo para decir que la toma como absoluta como lo contrario la nada de la cosa por así decirlo pues aquello en virtud de lo que se niega es algo superior que sin embargo no es ¿ya? entonces no sé si podría ser como equivalente el ejemplo va por ahí va por ahí pelado va bien va bien bien profesor echó un buen gallo al ruedo ¿quién más? se le han ido pero 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 es negación aquí hay una posición bastante exacto aquí hay una posición contraria a la de Hegel a la de Sartre bueno la de comparar en este caso Javier Javier se te va un poco la señal estás entrando como un túnel repite por favor bueno me escuchan mejor ahora sí ahora sí ya saliste del túnel lo que sucede en este caso es que si hacemos una comparación con Hegel frente a lo que estamos trabajando sería un poco confuso porque Hegel creo que no creería que la ironía o la nada en este caso un ejemplo pero absoluta ahí es la nada sería el contrario de algo entonces no sé cómo quedaría ahí en ese caso perfecto ese es el primer problema que nos encontramos cuando miramos el concepto de la ironía en Kierkegaard la ironía negativa es una ironía romántica piensa negar todo y en eso en esa negación de todo en esa nada se convierte entonces en algo infinito y absoluto es infinito porque no solamente se queda en uno o en otro fenómeno puede negar todo y absolutamente todo y es absoluto porque lo que niega es algo superior pero a su vez no existe Kierkegaard va a decirnos de este tipo de ironía que es una ironía que está sobre todo en la personalidad estética que se encuentra sobre todo en los románticos y esta ironía cae en la desesperación quien se instala en esta ironía es un desesperado recuerdan la charla que yo vi hace bueno mucho rato aquí con ustedes de lo que era el concepto de la ironía en las cartas del seductor la ironía supuestamente lleva al a la persona a negar todo lo demás pero no se puede quedar en esa sola negación porque esa negación es una desesperación es una angustia y la angustia me debe llevar a movilizarme si no me lleva a movilizarme a ser dinámico pues inmediatamente caigo cierto entonces miren por eso estos verbos son importantísimos que lo señaló Javier esta ironía va a negar pero se va a quedar en una negación por negación en una negación que finalmente mira la vida de forma errada y termina siendo una especie de nihilismo si nos cabe el término entonces vamos entonces a que es una bueno perdón antes de continuar quedó claro entonces que vendría siendo una ironía negativa si no no si repite profesor no quedó claro si quedó claro cierto alguien no le quedó claro alguien quiere que le repita muchachos esto como es una conversación necesito que ustedes me digan porque no entendí en realidad hablaste enredado si entendí como dijeron que si continúa este creo que no sé de pronto tengo una duda pero hay el final de la primera cita cuando hablan de que es algo superior más sin embargo no es no entendí esa parte muy bien bien el romántico quiere negar la función de la excesiva racionalidad y en esto inventa miles de formas cierto entre eso la ironía y la ironía nos va a llegar a negar toda la realidad que tenemos para instalarnos en otro tipo de mundo pero para kircher dice ese tipo de ironía que nos instala en otro tipo de mundo nos obliga a salirnos del sujeto y en este caso en eso superior que supuestamente me estoy estableciendo no existe eso que está siendo negado no existe no está esa existencia en la ironía negativa que es lo que le ocurre al esteta y en este caso a Johanes el seductor lo obliga a vivir en una desesperación constante porque no le encuentra el sentido a la vida y por eso él va en contra de ese tipo de romanticismo y ese tipo de ironía si la ironía me despierta y me hace reaccionar con lo de afuera pero me termino quedando efectivamente con eso de afuera y si yo niego toda la realidad que me queda nada ¿sobre qué me paro? sobre nada entonces ¿qué sentido tendría esa vida que yo estoy negando alrededor al exterior? ¿qué queda dentro mío? profe entonces dicho en palabras sartorianas la ironía o sea la comparo como con la angustia es la que no lleva a la nada sí y no ahora Rafael cuando vayamos adelantando en el otro yo Aldrich ya te doy la palabra ahorita que vayamos adelantando vas a ver que hay otro tipo de ironía que es la segunda cita y esa es la ironía a la que nos va a buscar nos va a llevar Kirchner que tenemos que despertar y hago referencias a la ironía negativa sí claro esa ironía no nos lleva nada nos deja en la angustia nos instala en la angustia en la desesperación que son dos conceptos clave en Kirchner y que muchos existencialistas de 1900 en adelante van a rescatar y le van a dar otro giro ¿cierto? sobre todo a sacudirle de la cristianidad que ese es como de los pecados que Kirchner cargan yo Aldrich yo Aldrich yo Aldrich yujuu acá estoy profesoramente que se escucha un poco lejos no sé si son mis audífonos ahora sí que me puse el micrófono más cercano se escucha más duro fuerte y claro sí profe este mi pregunta es estoy un poco obligada más a lo que es Sartre y por ende él quiere dar como respuestas a lo que fue antes o después frente a la ironía la ironía puede tener un proceso de un antes o un después o sea ¿cómo se origina? ¿está antes de la negatividad después o se da en la negatividad como tal? bueno el texto de Amengual que no lo leyeron propone dos movimientos uno dicotómico y uno tricotómico ah profe ya te complicaste eso no lo iba a tocar ahora lo iba a dejar hasta más adelante pero la ironía está en el sujeto el sujeto es el que despierta en la ironía recuerden que en el en el powerpoint acá miren que Kirker habla de un despertar de la conciencia la ironía está ahí pero está dormida entonces el sujeto se va a despertar en la ironía sea positiva o sea negativa o sea que la ironía siempre existe ¿cómo? tendríamos como un factor de intencionalidad la ironía claro la ironía tiene un factor de intencionalidad y es muy importante cuando yo como sujeto me interpelo con lo que está afuera con mi realidad con la idealidad que eso ya lo voy a tratar en unas dos diapositivas adelante yo decido en qué ironía me quedo recordemos esa primera charla que yo di sobre el diario El Seductor él es un irónico negativo y todo lo que él está haciendo es para que su entorno gire en lo que él considera que debe ser la realidad él es un creador de la realidad él es un artista y como artista él modela el mundo como él quiere pero ese mundo se torna insuficiente lo que aquí Javier escribió él todo el tiempo va a extender ese movimiento de la ironía hacia el infinito hasta que se aburra pero como ese mismo movimiento infinito y que lo va a llevar a la desesperación lo va a obligar a reedituar esa misma ironía negativa entonces el sujeto si no es consciente por eso hablamos de un despertar de la conciencia podría quedarse todo el tiempo en esa ironía negativa alguna otra pregunta para seguir entonces con la ironía positiva para que aquí empujemos empujemos hacia la otra forma de la oye Steve ¿por qué me estás remedando? es que la pregunta es si este tipo de ironía negativa lleva o conlleva a un estado de quietismo finalmente sí finalmente sí Steve porque lo que yo dije ahora en mi última frase usted se va a estar reeditando sobre lo que ya hizo entonces se quedó ahí se quedó ahí es como un loop que dicen los que dicen los ingenieros informáticos cierto el sistema se reinicia pero se reinicia al mismo punto y se reinicia en el mismo error y queda ahí queda como en un círculo no podemos olvidar que el ser para Kirchner es devenido él es muy platónico en ese sentido él debe de ese platonismo ese socratismo y el ser debe ser dinámico ya lo haría Platón en República ya lo habla Platón en el Teteto en estos diálogos donde habla sobre el ser cierto entonces sí termina siendo algo de quietud por más que el irónico negativo crea que se está moviendo cierto Javier ¿ibas a decir algo? profe sí que bueno en este caso la salvación bueno ya usted lo aclaró la salvación que utiliza en este caso sería el devenir y aquí encontramos bastante la gente de Platón ya claramente pero otra cosa que de pronto me da un poquito la atención sería como que entonces lo absoluto de la ironía negativa ¿dónde quedaría? que por cada persona habría un ironía negativa cada persona obviamente que alcanza digamos esta emancipación que era hablar esta iluminación de conciencia entonces ¿dónde quedaría lo absoluto como tal? si lo absoluto para Kirchner entonces da plano hacia los objetivos entonces estaría hablando prácticamente toda su teoría de un idealismo ¿o me equivoco? aquí viene el truco entonces nos pasamos a la ironía positiva no te voy a responder directamente esto para poder avanzar y veas para dónde va a Kirchner con esa crítica del idealismo ¿cierto? entonces mira la segunda cita cuando al hablar cobro conciencia de aquello que digo es lo que pienso y que lo dicho es la expresión adecuada para lo que pienso y presupongo que aquel a quien hablo recibe cabalmente en lo dicho aquello que pienso en ese caso estoy atado a lo dicho es decir soy positivamente libre la ironía positiva es el despertar verdadero de la conciencia pero dentro del yo uy profe pero dijiste que iba a negar el idealismo si lo vamos a ver más adelante no joda pero es que sería complicado negar el idealismo desde ese punto desde ese punto porque aquí tenemos claramente los tres momentos de conciencia de Hegel o sea básicamente son eso porque Hegel dirá que para llegar por eso les dije que Kirchner va por eso les dije que Kirchner jamás va a dejar de ser Hegeliano por más que le dé palo son las herramientas que tiene critica con lo que tiene pero vamos a ver cuáles son los matices que le va a dar a ese pensamiento de verdad subjetivo que es lo importante en Kirchner entonces miren que esta ironía negativa no despierta al individuo finalmente hace una apariencia de despertarlo pero no lo despierta la ironía que verdaderamente despierta es la ironía que me permite a mí establecer cuando soy yo verdaderamente yo cuando lo que yo digo en realidad interpela al otro y en lo que en el otro yo me estoy descubriendo eso es lo que llama amenguar el movimiento tricotómico entonces vamos a desmenuzar esto como con más calmita para que para que la duda que tiene Javier se le vaya despejando un poco entonces una primera respuesta que le va a dar a la existencia Kirchner le va a dar a la existencia es que es autodeterminación ahí ya empieza a separarse un poco de Hegel y empieza a separarse de Kant y empieza a separarse de Schelling y empieza a separarse de Schlegel perdón es autodeterminación porque es el individuo el que se reconoce en el uso de su conciencia entonces podría utilizar la conciencia perdón la ironía negativa no la ironía negativa no le sería permitida sería siempre la ironía positiva el uso de su conciencia lo lleva a vivir bajo dos formas la inmediata que sería la ironía negativa no permite una reflexión es infantil todo el tiempo está cambiando perdón de objeto de deseo con esa no se alcanza la verdad porque lo que interesa es el resultado por lo tanto no permite dudar miren que aquí Kirchgaard es netamente socrático la duda es la que me permite existir la duda es la que me permite ser yo tengo que dudar digamos que aquí también bebe como de cada de cada también bebe de 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 la duda socrática de lo único que no puedo dudar es que yo existo incluso Kirchgaard va a ir más allá y va a decir dude de usted mismo porque la duda es la que le permite ser entonces vamos al otro uso de la conciencia que es la mediata es la que le permite la posibilidad de dudar en sí mismo ya ven que aquí empieza a separarse también de Descartes de la duda cartesiana Descartes lo dice muy claro de lo único que no puedo dudar es de que yo existo y que te va a decir dude también de eso llave dude de eso porque eso me puede motivar hacia la verdad las relaciones de estos tipos de conciencia se identifican con una duda la cual es una forma de mirar lo real y lo ideal Kirchgaard intenta ver en su mundo ver en su filosofía que hay un movimiento hacia lo real y hay un movimiento hacia lo ideal y lo único que me permite que esa tensión exista es la conciencia y la duda donde combinó la palabra y ese mundo real hasta aquí dudamos bien o van entendiendo o se complicó el asunto me perdí te perdiste ¿por qué? en la combinación esta de cuando estabas hablando en lo último ya o sea cómo se relacionan las dos en el último párrafo ok este que es subrayado cierto vuelvo digo no es un asunto de que la conciencia usted la desactiva y la activa dependiendo el momento en el que se encuentra no la conciencia está ahí y Kirchgaard dice usted la puede coger para unir esas dos formas de realidad que encontramos recuerden que él está viviendo el idealismo alemán completo por eso por eso lo dije ya pero también estamos viviendo la realidad que nos está rodeando entonces él dice que esa conciencia es la que permite que la tensión de las dos se mantengan porque yo como individuo despierto y veo esas dos realidades y esas dos realidades solamente las puedo pasar hacia mi conciencia pero entonces esa conciencia no puede ser inmediata porque no me permite la reflexión de lo que estoy viendo ahí de la palabra y de ese mundo real debe ser mediata porque no permite dudar de eso que estoy viendo ahí pero esa duda es una duda que me transforma a mí como individuo por eso la duda cartesiana dentro del plano no tendría como un mayor peso porque Descartes lo dice muy claro de lo único que no puedo dudar en meditaciones metafísicas de lo único que no puedo dudar es de mí mismo pero Kierkegaard te va a decir usted si puede dudar de sí mismo y esa duda es importante y lo vamos a ver por lo siguiente ya se quedó claro un poquito más claro espérate o sea que la conciencia es lo que permite que una realidad mediata y una inmediata o sea es lo que permite que yo pueda ver las dos ahí en tensión básicamente sí sí en parte es lo que la conciencia es lo que me permite ver la tensión entre realidad e idealidad entre la palabra y aquello que existe cierto entre esto que existe pero dependiendo la forma en como yo use comillas como yo ejerza mi conciencia esa realidad idealidad que es una tensión es un binario lo puedo vivir cierto puedo afrontarla voy a a a llevar eso que acabo de decir al hoy en día quién de ustedes cree que el virus no existe sin miedo quién cree que no existe yo a veces siento que no siento que es como una pesadilla extraña pero a veces siento que no existe porque cuando han salido muchas personas como en la vida normal entonces es raro pero ciertas veces que no existe perfecto María Carolina eso sería una falacia por ignorancia que yo no lo conozca aunque no lo sienta no quiere decir que no exista hay una situación ojo no te estoy diciendo a ti ignorante ni nada por el estilo para que no se vaya a malintencionar el asunto no es que esto es el lado con mis alumnos del colegio y me he llevado regaños de mi rector le digo ignorante no venga hay una falacia es cierto esa es de uno hablar de más ¿por qué? resulta y acontece un asunto ¿quiere quedar? diría ella está viviendo en una conciencia inmediata lo que ve mira en la frase que ella utiliza que María Carolina utiliza yo veo y yo veo que nadie se está cuidando entonces no hay nada no hay un proceso de retención disculpe sería como una reflexión de experiencia como una especie de mundo entre comillas que todavía no manejo bien es como estar yo aquí pero o sea reflexionar sobre eso sí es reflexionar por qué yo estoy aquí por qué estoy aquí como eso en el estar aquí el Dasein Heideggeriano es que Heidegger es tramposo el Dasein Heideggeriano de cómo el yo ser estar aquí entre aquí modifica mi relación con el mundo y ese mundo que es modificado me modifica a su vez a mí es un movimiento siempre constante por eso al ver el término devenir Heideggeriano lo utiliza mucho es un devenir ¿cierto? porque en el momento que soy devengo en el momento que soy me transformo entonces miren que muchos de los colombianos han jugado a esto que mi vecino de la esquina no se cuida entonces eso no existe pero no hay un proceso de reflexión verdadera sobre lo que está aconteciendo claro aquí yo estoy extrapolando porque Heideggeriano te va a pedir que eso que estás observando y lo que es lo ideal tiene que pasar por un proceso de reflexión y lo único que nos da el proceso de reflexión siempre va a ser siempre y aquí es muy socrático es la duda yo dudo de todo y dudo incluso de mí mismo Platón Sócrates nunca y eso lo escribió Platón muy claramente él nunca dijo yo soy el más el que más sabe siempre dijo yo soy sé que soy el que no sabe y por eso dudo y por eso pregunto y por eso interpelo entonces continuamos ¿alguna otra pregunta por ahí? Bueno entonces básicamente sería conciencia sería como pensarse en esa situación y pensarse a sí mismo en esa situación pero dudando a la vez de sí mismo sí la duda sobre sí mismo me tiene que transformar tiene que llevarme al individuo transformar en este sentido sería como adquirir una conciencia de no saber algo aún saber algo sí y es un transformar que al final tiene un movimiento hola niña es un transformar que tiene un movimiento que digamos que este es el individuo entra el individuo pero sale a su vez del individuo porque interpela con el otro esa transformación siempre tiene que darse con el otro es muy claro hola estás pintada entonces los hijos ya Arturo sabe como es este asunto entonces miren que esta transformación que nace de la duda y de la conciencia mediática me permite transformar ese mundo en el que estoy yo perdón Arturo y después yo ahí se me sí yo 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 es que esta parte bueno fue también lo leí en el artículo cuando hablaba de la duda y me pareció muy fenomenológico yo sé que quien quiera no tiene nada que ver con Husser pero o sea el lenguaje la exposición yo decía pero es que esto guardando las proporciones claro está me acerca mucho al método fenomenológico o sea una cosa bárbara y ahora que te escuchaba la explicación porque de pronto yo dije lo leí viciado como siempre pero no o sea sería interesante hacer una investigación si en un futuro si quieren si quieren más adelante les dejo un texto de Kircher les propongo y lo intentamos leer de la fuente yo no les dejé nada de la fuente esta vez para evitarnos un vómito filosófico y digo vómito porque quien de ustedes ya se ha acercado a Heidegger se dan cuenta que Heidegger es un bloque lo que nos acercamos a Hegel es un bloque y ustedes que están estudiando fenomenología los admiro esto es un bloque cierto pero pero es una forma de escritura que trata de no cosificar la palabra como algo real Heidegger es muy claro en eso la casa del ser es la palabra pero en el momento en que yo emito la palabra cosifico y como cosifico el ser ya no está ahí y uno dice Heidegger pero Martín coge la suave como nos van a tirar ese bloque así hermano y Heidegger hace también algo bien vamos a hablar del individuo vamos a hablar de la verdad pero y empieza a hacer todo lo que estamos haciendo hoy cierto entonces vamos a seguir porque ya entonces tenemos una clave la existencia es conciencia en la autodeterminación del individuo ojo esto nos lleva a la pregunta que hay entonces hay distintos individuos hay distintas formas de ver en la vida sí sí y no sí porque es el individuo ese solo individuo el que busca la verdad pero ese individuo a su vez hola chiquis ese individuo a su vez cierto tiene que relacionarse con el otro y en algún momento tiene que poner perdón a mediar esas tensiones entre mi verdad subjetiva como la llama él y la verdad subjetiva del otro yo aldrigo hacer una pregunta antes de que continuemos sí profes aún aún no manejo bien el concepto o sea el ejemplo que usted colocó aún no me queda como que muy preciso me podría hacer el favor como de repetírmelo cambiármelo bueno cambiémoslo cambiémoslo vamos a cambiarlo por yo considero que Uribe es el mejor presidente de Colombia no va a colgar esto es un ejemplo cierto yo considero que Uribe es el mejor presidente de Colombia ¿por qué? porque nos permitió viajar por carretera pero antes de eso la gente también viajaba por carretera sí pero la secuestraban bueno ¿en cuántas veces tú has viajado por carretera? ah no no yo no viajaba por carretera ¿por qué? porque me secuestraban pero no me estás dando ninguna respuesta ¿dónde está tu reflexión para decir que ese hombre es el mejor dirigente político que hemos tenido? ¿cuáles son los argumentos? ¿cómo la verdad de ese hombre te transformó a ti como individuo como ciudadano y te llevó a ser una mejor persona digamos aquí en términos morales llevar a ser una mejor persona? si Kierkegaard hace esa pregunta Kierkegaard se estarían tirando desde el sexto o quinto piso del bloque H en la Universidad de Atlántico ¡faz! no aquí no hay individuos reales aquí hay individuos masificados porque nunca utilizan una conciencia mediata sino la inmediata y la inmediata está formada por el resto de opiniones que los demás manejan sobre un asunto ¿cierto? lo que llamaría Sócrates la doxa podríamos decir así que esa ironía que esa reflexión inmediata se basa en la doxa en una opinión y como es una opinión no todas las opiniones yo efectivamente las reflexiono sino que entran en mi cabeza como una reflexión ya dirían algunos sociólogos de este siglo que somos el siglo donde más información hay pero es el siglo donde más ignorantes somos porque no hay ningún proceso de reflexión sobre ningún tema ¿cierto? entonces yo me lleno son de datos de datos los acumulo y cuando alguien me pregunte sobre ese dato yo sé el dato y alguno dirá ese man sí sabe pero cuando me hacen o me interpelan de cómo ese dato me ha cambiado a mí me ha llevado a ser el castillo se derrumba algo ya me entendiste un poco mejor yo al riesgo fui más oscuro entonces estamos el proceso mental que obedece a esa reflexión sería que la conciencia inmediata sostiene a la medida también la conciencia inmediata es algo así no no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de puente entre las dos y aquí que es así es un poco radical no hay ningún tipo de ninguna ninguna ningún puente entre las dos conciencias si me dejan seguir vamos a intentar solucionar este problema que es un problema serio en Kirkegaard si yo a Hegel eso está raro si él yo por eso les dije desde un principio Kirkegaard por más que diga que odia Hegel es más hegeliano que Hegel Kirkegaard es muy hegeliano entonces seguimos para que tengamos esa pregunta ahí entonces va miren que la conciencia me tiene que llevar a reflexionar pero la reflexión debe ser una reflexión dirigida hacia el individuo si si quédate ahí yo Aldrich que ya te voy ya nos vamos a sacar ahí y nos vamos a sacar de ahí por esto que está subrayado en amarillo la conciencia es distinta a esa reflexión pasiva a esa reflexión que me lleva a conocer un montón de datos del mundo pero que no me transforma a mí como individuo la conciencia es una reflexión entre la tensión y esa tensión debe estar entre las formas de lo real y de lo ideal es un espacio donde yo puedo dudar de todo y dudo de mí mismo mientras que la reflexión que se da en la conciencia inmediata o la reflexión que tiene en la ciencia dura mira el mundo desde afuera alcanza una verdad que no le importa al individuo una verdad que es fría y que no le revela nada una verdad que no tiene tensiones se me ocurre un texto de la historia de la de la ciencia de Feynman de que es la ciencia una charla que él dio y él decía que él hace ciencia o que él hizo ciencia porque su papá lo llevaba a cuestionar y él recuerda que por ahí en 1960 lo llevaron a mirar la introducción de que es la ciencia de un libro de texto de colegio y él dice lo malo de esto es que él explica que es la ciencia dice porque el carro es activado por una cuerda los carritos de cuerda es activado por una cuerda pero no dice cuáles son los movimientos que ocurren dentro de ese carro para hacer ciencia entonces para que el sujeto sea científico debería desarmar el carro debería meterse dentro del carro es algo más o menos lo que nos está diciendo Kirchner para yo ser consciente debo desarmar eso que me está interpelando eso que me está haciendo dudar pero siempre mi mirada la mirada es partiendo de mí mismo no es de afuera profe pero ahí puede haber algo que me llame la atención y me haga mover cierto pero ese algo no te movió por la fuerza de exterior te movió porque había algo dentro de ti que te estaba obligando a ese movimiento en este sentido la conciencia obliga a eso dinámico obliga a un salto entonces tenemos que la existencia es autodeterminación cierto la existencia es conciencia de mí mismo y la existencia entonces es dar un salto la existencia vendría siendo ese despertar del sujeto en los estadios no a los estadios en los estadios en los estadios de la vida que permiten pensarse en sí mismo para sí mismo y desde sí mismo y en el otro aquí viene el bloque Hegeliano ¿si entendieron esa parte de la frase? buena pregunta ¿qué es ese sí mismo? el individuo el individuo cuando ya es despertado cuando el individuo hace esa autoconciencia esa autodeterminación ¿ustedes creerían que la mayoría de la gente está despierta en la realidad en que vive hoy en día? no la respuesta sería rápida no la pregunta sería ¿por qué? porque el sistema nos ha obligado perdón sí María y después igual como quieras claro el sistema como que nos ha obligado a pensar de una manera tan sistemática y nos ha llevado a crear estos paradigmas conceptos que nos envuelven en una burbuja donde la conciencia mediata se vuelve como lo más cercano a los conceptos que debemos derivar del mundo ya no nos hacemos pues estas relaciones pues estas preguntas que nos llevarían pues realmente a conocernos a nosotros mismos en relación con el otro y los otros entonces yo diría que esa sería la respuesta perfecto ¿qué piensa? pues ahí como voy a hacer ahí ya está por mi nariz yo diría que primero porque se quedan en el ser inmediato allí en la presentación de la cosa en el mismo acto que se presenta se quedan allí también se quedan en solamente uno de los estados de la conciencia en una conciencia para sí y una conciencia una conciencia para sí y una conciencia en sí o para otro pero no pasan a el otro movimiento que es la razón que es cuando ya quiere emanciparse consigo mismo y emanciparse consigo mismo implica emanciparse no solo con uno mismo pasados ya los estados de la conciencia sino también con el entorno donde lo rodea por eso Hegel en la fenomenología del espíritu coloca en la razón en la parte B los tres estados del placer la ley universal y el no la ley del corazón y esas cosas pero el problema para Kirkegaard muy bien es que igual pero el problema para Kirkegaard es que Hegel está estableciendo lo que debe ser según lo que él pensó y para Kirkegaard la verdad no es absoluta es subjetiva parte del individuo cierto entonces aquí tenemos un problema porque ciertamente el mundo hoy en día nos tiene en esto una homogeneización horrible en la que nos dicen que debemos pensar que debemos hacer y el despertar de tu sujeto o de yo como sujeto es demorada es compleja compleja casi que el despertar del sujeto termina siendo un problema cierto entonces por eso para Kirkegaard y aquí estamos los estadios de la vida el religioso el ético y el estético son estadios que me permiten pensarme pensarse en sí mismo para sí mismo desde sí mismo porque desde sí mismo mi pensamiento no puede venir de afuera si bien algo me lo puede motivar esa motivación externa no es la que genera el motor de movimiento para la reflexión en mí mismo cierto entonces miren que parte desde sí mismo y tiene que partir en el otro por lo que tiene su corte hegeliano es que debe involucrar al otro porque si no cae un solipsismo cierto cae un ostracismo cae un onanismo aquí dice una ley que surge en uno mismo y son sus principios éticos que uno adopta en vista de la realidad sí en parte dependiendo del estadio en el que nos encontremos esa puede valer más para el estadio religioso entonces ya tenemos recapitulo que la existencia de autoconciencia es autodeterminación cierto que es despertada por la inonía que es despertada por la mayéutica que es un despertar del sujeto en estos estadios de la vida su búsqueda y lo puse en amarillo porque es una búsqueda individual de la verdad implica un involucrarse desde su espíritu en todo el proceso la pregunta que lo motiva la duda que nace en el individuo hace que se potencie que se potencie que se potencie la búsqueda de la verdad pero no la verdad matemática medible universal que ahí es donde parte con Hegel sino aquella que al individuo le comporta un fundamento de vida una verdad subjetiva entonces vamos a ver que para Kircher la existencia es una verdad subjetiva implica el conocimiento del mundo y como soy transformado por aquello que conozco eso de afuera como transforma mi interior y a su vez me mueve para transformar ese regal que llegó a mí aquí hay unas constantes referencias a Sócrates sobre todo prensa con mi computador a la que es 179A donde los interlocutores de Sócrates preguntan si la virtud se puede enseñar ¿ustedes qué piensan? Arturo que es papá ¿tú puedes enseñar la virtud? Creería ¿por qué creerías que podrías enseñarla? Es que estoy tratando de recordar porque el diálogo donde él hace la misma pregunta para bueno yo no soy papá me va a meter a leer Javier no importa pero ustedes van a leer algunos profesores escritores conferencistas entonces y María Carolina así que entonces Javier dale suelta la puerta no yo o sea yo lo que digo es que uno no enseña la virtud uno enseña actos de virtud o sea en el sentido socrático la besta puedes mostrar los actos como tal pero la virtud se alcanza de manera individual ya o sea sigo creyendo ese tipo de cosas porque tú puedes conocer a alguien que está muy virtuoso y te puede dar las charlas que tú quieras pero si en tu deseo no está el ser virtuoso pues no lo vas a hacer nunca María Carolina ¿qué dice? yo diría que muy en contra de enseñarla diría que uno nace siendo virtuoso ¿uno qué? ¿uno nace siendo virtuoso? hay gente que nace virtuoso o sea aprender o que se quiera llegar a aprender a ser virtuoso es una cosa pero yo siento que hay personas que realmente nacen siendo virtuosos o sea siento que es inherente al hombre cuando nace en algunos no en todos con esta especie de determinismo que Carolina nos está diciendo acá nos meten una camisa de once varas como decían nuestros abuelitos ¿por qué? porque entonces estarías suponiendo María Carolina que que al ser innata la virtud muchos estaríamos por fuera de la virtud entonces no tendría sentido estudiar ni ética ni moral ni nada porque yo estaría cerrándome las puertas totalmente porque no está en mí ¿cierto? entonces no es por ahí pero perdóname una pregunta esa es una posición socrática ¿no? o sea lo que planteaba al principio Javier me parece más Aristóteles que por medio de la práctica no sé qué pero en Sócrates solo es conocerla y habrá gente con alma de oro alma no sé cómo no ahí es donde viene ahí es donde viene el problema mi querido Arturo la virtud se puede llegar a conocer pero no es enseñable por ningún medio para Platón y no es enseñable por las cosas que dijo Javier recuerden Aristóteles es platónico en sus inicios y ya después sistematiza y cambia algunas cosas pero en la ética mantiene muchos puntos de toque con Platón uno de esos es la virtud por eso Aristóteles no la enseña él dice la virtud es tal y está medio camino de tal y de tal ya el individuo es el que tiene que ver si peca por exceso cierto recuerdan aquí pura ética de Nicómaco si se peca por exceso o se peca por defecto entonces él en la ética de Nicómaco empieza a ser valiente la virtud de ser valiente entonces están el temeroso cierto el que no le da miedo nada pero por eso termina embarrándola y está el que por defecto es cobarde por andar pensando en todas las cosas que le pueden ocurrir nunca hace ninguna acción pero yo no te podría enseñar a ti mi querido Arturo a ser cobarde ni a ser valiente ni a ser temeroso porque es el individuo el que debe decidir es el individuo el que se debe mover y eso es un planteamiento netamente socrático Sócrates en el laque dice no hermanos no se puede enseñar la virtud por eso las clases de ética en este país que nos enseñan el valor de la amistad el valor del amor lo digo porque en los colegios todavía lo hacen no están enseñando a nada la ética debería ser enseñada como un asunto problematizador del individuo para que el individuo pueda decidir qué le puede servir o qué no le puede servir en este caso Kierkegaard es muy claro es como esas enseñanzas a mí me motivan yo no puedo enseñar a ser virtuoso hay un ejemplo en unas clases de ética no sé si alguna vez a ti te lo vieron Arturo en la universidad el profesor de ética está enseñando ética y de pronto recibe una llamada y es de una alumna en la que él dice no vale nos encontramos en la panadería de la urba y trago y nos fuimos y la gente se escandaliza y él dice pero ¿por qué están escandalizados? porque usted es un profesor de ética entonces en ese orden de vida usted siempre debe comportarse correctamente y él se queda timbrado y dice pero lo que yo les estoy enseñando es para ustedes no para mí y ese es el dilema de la ética hoy en día cierto que creemos que la enseñanza de la ética automática normalmente nos vuelve hombres virtuosos y se nos olvida que es el individuo el que debe decidir dentro de sus elecciones que lo convierte en virtuoso o en no virtuoso porque si dijéramos que la ética automáticamente nos enseña a ser virtuosos todos nuestros queridos políticos fueran realmente virtuosos porque se han les han enseñado en las mejores universidades del país o del exterior y les han enseñado mucha ética creeríamos que ellos son virtuosos yo en este si soy muy socrático en este sentido estamos siendo hoy en día gobernados por los peores hombres pero esa es otra discusión cierto y por eso tenemos el destino que tenemos como país entonces continuamos ¿alguna duda? entonces miren la referencia constante es porque Sócrates dice en el laque 179a que la virtud no puede ser enseñada y él le pone como ejemplo a Lysímaco y a Milesia que por más de que ellos han sido héroes sus hijos son unos cobardes sus hijos no quieren ir a batalla entonces dicen ustedes se enfrascaron todo el tiempo para enseñarle a sus hijos el valor de la batalla y sus hijos no quieren ser guerreros quieren ser políticos entonces Sócrates les hace ver que entonces la virtud de la valentía no la pudieron enseñar como se enseña a sumar cierto yo puedo enseñar a un niño a sumar y por más problemas que él tenga en algún momento va a sumar uno más uno dos pero yo como hago para que él aprenda a ser virtuoso el ejemplo puede ser uno pero el ejemplo no me va a asegurar que esa persona sea virtuosa cierto tenemos aquí el Eutifrón 31D esperen si saco aquí la anotación en donde Sócrates donde Sócrates va a hablar de la individualidad es donde se plantea por primera vez en el Eutifrón 31D que cada quien debe hacer lo que le corresponde a Sócrates le han dado mucho a Platón le han dado mucho palo por esa idea cierto porque es una idea de la especialidad que no permite que haya movimiento social pero él lo está pensando porque la democracia de su época era una democracia muy corrupta como algo así como la democracia de nuestra época cierto ustedes saben quién era la directora del ICBF que ahora es ministra de las TIC y yo sé que aquí hay unos duros en las TIC y dijo la barbaridad de que las 5 es 5 veces más rápido Sócrates y Kirchner se tirarían nuevamente del bloque H de la universidad porque tenemos a una persona gerenciando un puesto público importante donde efectivamente ella no debería estar ahí cierto pero esto nos da muchas críticas que y en Cricón 48A donde mi estimado Platón dice asuntos como ya les leo la opinión de la mayoría cierto no es suficiente en el conocimiento ético en los asuntos concernientes a la virtud pues miren que tendría que ser una persona que constantemente se esté haciendo autoexamen de sí mismo y es lo que está buscando Kirchner en esa verdad del sujeto si no hay un autoexamen lo lo más probable es que esa persona así así aparecen con las botas al revés y todo totalmente si no hay un examen un autoexamen lo más probable es que ese sujeto no despierte entonces que la verdad subjetiva son las realidades que conozco que comprometen mi existencia comprometen comprometen mi existencia por medio de las elecciones que tomo todas las elecciones que voy a hacer las decisiones que voy a tomar comprometen esa existencia entonces aquí llegamos a los estadios de la existencia se viven indistintamente tristemente por nuestra sistematización de la filosofía que veríamos que hay una jerarquía en Kirchner su estilo de vida más importante sería la religiosa pero él dice que no tienen ningún orden una persona se puede quedar viviendo toda la vida siendo esteta siendo una persona inmediata que solamente busca el gozo de sí mismo egoísta en fin podemos encontrar una persona ética que es aquella persona que ha tomado sus decisiones personales y que trata de enfrentar esas decisiones enfrentar en buen sentido de la palabra porque sería como algo así como comprobar esas decisiones que ha tomado frente a los demás una persona que te ha dicho vea a mí no me gusta el licor y todo el tiempo lo mantiene no bebe porque eso lo embrutece en fin bla 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 y finalmente la religiosa que es una vivencia de la fe interna y que ir a quedar en esto no da ningún tipo de negociación él odia este tipo de masificación de la cristiandad donde todo el mundo se dice y se reconoce como cristiano pero no vive el cristianismo y aquí nos podríamos hablar de nuestras mamás de nuestras abuelas de nuestros papás del perro del gato porque es un país ultra cristiano pero que no vive como cristiano cierto entonces tenemos a nuestros dirigentes diciendo ay virgen del carmen bendita pero hacemos falsos positivos tenemos el cura que termina violando niños el pastor que roba iglesias en fin un montón de cosas en eso Kirchner va a decir esa vivencia religiosa es la vivencia religiosa más falsa entonces vemos que estos tres estados de la existencia que es la existencia son una teoría del cinismo relacionada con la existencia del individuo y su búsqueda de la verdad alguna duda hasta aquí ya estamos terminando no hay dudas seguimos pues finalmente para Kirchner no finalmente no porque faltan como tres diapositivas no dos diapositivas finalmente por la existencia para Kirchner se va a resumir en una evidencia de la fe cerca de una persona extremadamente religiosa y por eso muchos filósofos no lo admitían en la historia de la filosofía como alguien que transformó la forma de hacer filosofía cierto para Kirchner y yo aquí no me voy a ahondar mucho porque yo tampoco es que me guste mucho la experiencia religiosa de Kirchner porque se vuelve en parte lo que él criticaba pero bueno esa es otra discusión la fe permite que la persona encuentre la verdad subjetiva y donde la encuentra en esa búsqueda de Cristo y como porque en esas esferas de la intimidad es como yo me vivo y me demuestro frente a lo divino y a ese plan divino que la divinidad tiene conmigo por eso ustedes cuando ya se encuentran una biografía de Kirchner dicen uy no este man pues se volvió loco este man todo lo que le pasó pero es que él vivía seriamente esa existencia valga la redundancia existencialista que él propone él deja de lado sus compromisos matrimoniales de tener hijos de quedarse con la empresa del papá porque él está aspirando a encontrar esa existencia que lo lleve a esa divinidad cierto entonces ya tenemos que la existencia es para retomar aquí la existencia es autodeterminación es el uso de la conciencia mediata la existencia es la búsqueda de esa verdad subjetiva esa verdad que es verdad para mí que me nace de mí es de mí mismo pero también transforma el otro la existencia de esa verdad subjetiva que se puede encontrar en esos tres estadios de la vida Hegel otra vez miren que él nunca se aleja de Hegel por más antihegeliano que lo presenten estos tres estadios solamente se llegan a través de lo que yo les dije en esta diapositiva el salto yo no puedo pasar de lo estético a lo ético tomando el bus de Calderrecreo nada yo no puedo pasar de lo ético a lo religioso tomando un bus para Puerto Colombia nada que ver yo lo doy cuando genero el salto recordamos entonces eso que habíamos hablado de la desesperación el que vive en la estética en algún momento se debe desesperar y debe caer en la angustia y por lo tanto debe saltar para vivir auténticamente el que vive en la ética Quirka va a decir vive auténticamente pero si no está relacionado con lo religioso nada bien pelado por eso el vértigo es ese miedo al salto y Quirka sabe que ese salto no es fácil porque en el salto yo debo tomar otra decisión y en el salto dejo una vida pasada y en el salto en el salto es todo lo que implica cierto una búsqueda de esta teoría de mí mismo relacionado con mi existencia y con la verdad y por eso es ese miedo al salto cierto y por eso lo que decía María Carolina ahorita de que la gente no vive auténticamente es cierto porque nos da miedo el salto interpelarse conocerse mire que otra vez Soprates ahí conocete a ti mismo es lo más difícil que tenemos en los seres humanos cierto finalmente la existencia es estar atento frente a la desorientación sociocultural de la época la racionalización excesiva quiere quedarla escrita por su crítica constante a Hegel y al idealismo alemán cierto entonces ya de eso he hablado la existencia es estar pendiente de si esa y volvemos a tocar lo religioso porque Kirchgaard es religioso a esa cristiandad establecida que nos adormece diría Kirchgaard cierto de como yo esa evidencia de la religión me adormece y siempre soy bueno de hecho hay un texto muy bacano de una señora que se llama Karen olvidé una británica que es filósofa y es teóloga y él dice como los religiosos suelen acomodarse y ver las fallas éticas morales en el otro pero esas mismas fallas las comete esa misma persona pero no las ve la religión para ella ha logrado que a veces nos acomodemos cierto eso de lo que los abuelos decían que reza y peca perdón empata Kirchgaard también dice que la existencia debe estar frente a esa masificación o mundanización miren que hace un par de años existía TikTok pero nadie lo usaba y ahora todo el mundo digo todo el mundo siendo aquí muy grosero y muy falaz lo utiliza cierto ahora todo el mundo hace TikTok y si pareciera que quisiera ser famoso tendrías que dar una clase por TikTok entonces Kirchgaard va a decir en su misma época y tiene una cita acá al texto de Luis Guerrero muy buena que la estoy tratando de buscar que pareciera que hablan a los medios de comunicación de hoy en día y es de su época en 1840 dice lo siguiente muchachos dice así cito la gente no se da cuenta de que la presa la prensa en general como expresión de la comunicación abstracta la impersonal de ideas y la prensa diaria en particular a causa de su formal indiferencia con respecto a la cuestión de si aquello que se informa es cierto o falso contribuye enormemente a la desmoralización general por razón de que lo impersonal lo cual en su mayor parte es irresponsable e incapaz de arrepentimiento es esencialmente desmoralizador es una crítica que se encuentra en mi punto de vista como escritor él habla que esa masificación de los medios de comunicación de su época que diría de los medios de comunicación de ahora nos lleva efectivamente a una mundanización en lo que vivimos todo es relativo si yo les digo ustedes murieron ayer 300 personas cual sería el gesto que nosotros tendríamos fue una pregunta Rafa ayer murieron 300 personas tú que dirías profe pues eso visto como desde un punto de vista más humano te diría uy que tragedia pero visto desde un punto de vista como más moral y como más filosófico uno se preguntaría como que quienes eran ellos o sea por qué murieron o si en realidad merecían morir o qué clase de personas eran como para que murieran si has dicho algo muy claro miren como los datos del COVID en la televisión yo sé que están aburridos del COVID pero parece que fueran simplemente números hoy murieron 7000 personas mañana murieron 6000 personas pero menos que ayer el sábado murieron 10.000 personas uno ya uno ya se desensibilizan no sé si lo dije bien ya por normalizar esos sucesos al principio al principio uno como que le impactaba uy se murieron 300 ya uno ve 3000 muertos y ya como que ya prácticamente le da lo mismo es lo que nos dice Kirkear que si yo quiero ser consciente de mi existencia yo no puedo caer en esa masificación en ese juego de los muertos en ese juego de que las personas son un número simplemente y ya por ejemplo miren que mucha gente dice no pero el país va bien y el país tiene la tasa de mortalidad más alta por COVID en estas dos semanas en Latinoamérica y tiene la tasa más alta por COVID esta semana cierto pero nos parece que simplemente nos habla un número y en esa masificación nos mundanizan porque relativizan lo que nos está pasando escuchaba yo a unos señores en estos días en Dinamarca se mataron dos personas y hacen bulla aquí se mueren todos los días 100 y no pasa nada miren que estamos hablando de la muerte de unos individuos que para esa sociedad será algo bien grave pero para nosotros que nos adecuaron y nos habituaron a la violencia nos parece algo cotidiano bien diría el gran Madachi que la muerte común en Colombia es la fosa común sí porque hablábamos de unas épocas donde si un familiar tuyo se desaparecía lo más común era que apareciera en una fosa de ese tipo cierto los que han vivido la violencia saben cómo juega este asunto la inconsciencia y el hermetismo si bien kirkegaard nos habla siempre al individuo que la existencia es individual no puede caer en una inconsciencia es decir en esa ironía negativa y no puede caer en un hermetismo entonces yo solamente soy el que sé y no transformo mi mundo ni transformo el de los demás entonces miren que la existencia es estar en contra de esa inconsciencia y el hermetismo y él también habla que la existencia es quebrar esa autoridad que no es autoridad la autoridad de nuestros jóvenes y lo digo por mis alumnos del colegio no por ustedes que son un poco más viejos que ellos es lo que dice el youtuber pero cuando hacemos una actitud socrática de que es esa autoridad la que nos guía y que autoridad tiene esa autoridad nos damos cuenta que es una autoridad que no tiene autoridad que no sabe nada que no sabe dónde está parado entonces la existencia es también interpelada de esas autoridades que nos dicen ser autoridad entonces miren que ya se finalizando tenemos la tarea de que podría ser la existencia de paraquística y aquí yo quiero que me ayuden a construirla para terminar entonces esta charla de hora y pedazo que ha gastado como entretenida al menos que tengan una pregunta antes de darle la construcción a este concepto ya estamos cansados no es lo mismo estar en clase que estar con los audífonos eso sí es muy muy claro cierto aquí se yo aldrich otra clase si la idea que me inviten también usted a otra clase y yo lo invito a otra clase y ahí nos vamos yendo hay cosas que quedan en el tintero no ahondamos en los estadios de la existencia porque la idea era hablar que es existencia entonces podríamos decir que existencia es el individuo existencia es la verdad de ese individuo ¿qué más va a decir algo? digan digan no me dejen escribiendo solo autodeterminación autodeterminación conciencia pero no cualquier conciencia conciencia en sí mismo diría yo reconocimiento autodeterminación ya lo hayan dicho profe gracias no mentira reconocimiento sí pero también puede ser reconocimiento del otro desde sí mismo perfecto pasión profe una pregunta dime para llegar a la parte de la conciencia en sí hay que en la próxima clase pasar por todo lo que escribimos o solamente es el concepto de existencia que hemos trabajado a lo largo de esta clase el concepto de existencia que hemos trabajado con estos matices si quieren ahora les envío esa diapositiva igual es muy expuesta la diapositiva porque es temática como les dije mi interés era que habláramos cierto esto es para entender qué es la existencia porque Kirchner siempre nos va a hablar al individuo entonces si no entendemos qué es individuo para él qué es lo que hemos venido haciendo acá qué es existencia qué es individuo qué es verdad subjetiva nos faltó comunicación indirecta nos faltó ahondar los tres estadios nos falta ahondar un poco más el problema de la conciencia pero entonces ahora sí lo llevaría yo a enfrentarnos al texto kirchegardiano pero entonces para la próxima vez se escucha mal se escucha mal o es ella yo escucho bien ah eres tú la próxima vez entonces nos enfrentaríamos a ese problema de la conciencia en kirchegard entonces no esto era como un abreboca de qué es la existencia porque es la el problema que a ustedes les combina en este grupo de investigación el existencialismo cómo así que eso es existencia antes de esencia y creo que ya hemos empezado un camino no digamos que lo hemos definido pero sí hemos empezado un camino donde kirchegard nos dice por qué la existencia prevalece sobre la esencia porque como bien lo escribimos acá el individuo debe buscar su verdad debe autodeterminarse debe ser consciente de que existe de que esa existencia es interpelada por el otro por su realidad y que vive en una constante tensión y que debe vivir su vida llena de esa pasión que le permite autodeterminarse entonces no sé muchachos muchas gracias por escuchar toda esta pero nada el plan es que sigamos si tienen alguna pregunta ya para finalizar no sé yo 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 de nuevo bueno la pregunta es o sea cómo se relaciona aquí con la fe porque tú lo mencionaste pero es que yo no estaba ahí como uy como que estaba y no estaba ya me perdí ahí sí dale la fe es un asunto individual y la fe debe ser un asunto de movimiento verdadero la fe no me puede ser dada por fuera la fe debe venir de adentro hay un libro que yo no tengo porque se los presté a unas compañeras que iban a hacer una tesis de Quirtea y al final no le hicieron y me la robaron me han robado como cuatro libros de Quirtea y de ahí para adelante no compré más libros de Quirtea en el panegírico de Abraham de temor y temblor de Quirtea pone el siguiente asunto y quiero que me sigan ustedes conocen la historia de Abraham cierto Abraham ya es un viejito que tuvo un hijo con una concubina pero no había podido tener hijos con su esposa con su primera esposa su única esposa con Sara creo que se llama la señora que no estoy mal y lo tiene ya viejito porque Dios le dijo ve te voy a regalar pum aquí tienes tu pelado como a los 200 años que tenía ese volar pero él después escucha una zarza ardiente que le dice ve coja tu pelado llévalo al monte Ararat vas a llevar un cuchillo y lo vas a ofrecer en nombre mío Quirtea arranca con eso y lo estoy de tal manera que uno queda atrapado pongamos ese problema de Abraham hoy en día si tú fueras cuñado de Abraham permitirías que se llevara el niño Tíguar Tíguar te fuiste Tíguar bueno cualquiera que fuera otra vez que me interrumpí ah dale si tú fueras si tú fueras cuñado de Abraham permitirías que Abraham se llevara al niño al monte a sacrificarlo después de que no era capaz de tener más hijos no Tíguar se fue quien me responde quien sería capaz de llevarse al niño y matarlo porque una voz en una zarza le dijo que lo hiciera claro que no o sea sería como algo extraño claro y Kierkegaard lo escribe si usted le echa razón a la Biblia y sobre todo a la historia de Abraham nadie en sus cinco sentidos hubiese formado una religión abrahánica que es esta la judía la musulmán y la cristiana basado en un tipo que iba a matar a su hijo pero entonces dice nadie nunca se ha preguntado por los motivos que Abraham lo llevó a hacerlo y en ese orden de ideas la vivencia de la fe es una vivencia individual porque tus motivos quizás no puedan ser entendibles desde afuera pero pueden ser entendidos desde adentro si llevan una conciencia mediata del asunto bien reflexiva que te permita comprenderte conocerte en fin todos estos movimientos que hemos hablado ese texto es muy bonito temor y temblor se los recomiendo es un texto muy bonito es un texto corto que se hace largo porque Kierkegaard escribe bien Hegeliano pero pero es un texto muy bonito porque él dice que se debe creer con temor y con temblor pero no temor de tener miedo a Dios sino con temor de lo que yo me puedo encontrar cuando empiezo a temblar en mí mismo cierto empiezo a descubrir entonces por ese lado la vivencia de la fe es existencia y es existencia individual porque es el individuo el que se debe transformar él está muy en contra de esa cristiandad oficial que es aparente y como los religiosos dicen es sepulcro blanco cierto por fuera muy bonito pero por dentro no hay vivencia alguna de la fe alguna otra duda entendido y comprendido RR afirmativo bueno yo creo que gracias Sandro estuvo excelente la presentación no sé qué dicen ustedes si dentro de 15 días hacemos como la segunda la continuación ya con el compromiso de leer el texto bueno los textos que nos mandó para debatir más desde el texto la grabación se la podemos mandar a los que no pudieron asistir hoy y bueno no sé ustedes deciden también Sandro porque yo tengo que cuadrarme porque por ejemplo y mi esposa quedó toda la tarde con la niña entonces tengo que mirar con los horarios pero la próxima semana yo les mando el texto y vamos cuadrando la hora porque ya por ejemplo podríamos hacerlo ya después de 6 porque ya va esta semana supuestamente es la última clase que debería estar allá pero ajá aquí me encarreteo bastante y lo podríamos hacer después de 6 o a la 6 que a la gente le queda como bien esa hora listo dale no gracias a todos por escucharme di Estíguer ok no dale yo pensé que Estíguer iba a decir algo no dale entonces no muchas gracias a todos por escucharme la idea es que la próxima si voy a buscar el texto para enfrentarnos al texto esto era una manera introductoria para que comprendiéramos algunos asuntos kirkegardianos para que el texto no nos coja ahí y nos dé tres vueltas pero y si coge y nos da tres vueltas no importa la idea es acá confrontar el texto porque así se hace el trabajo filosófico bueno bueno gracias bueno gracias esto a pasar en el canal de YouTube entonces pues nada para que estén pendientes dale gracias a todos un abrazo dale lo mismo saludo a todos hasta la próxima gracias 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 Gracias.